Nos vamos con Belén Salvañá porque está con la gente de Frío Cero que hoy comienza con desayunos solidarios para abastecer a la gente que está en la calle y que sufre frío. Belén, contanos. Así es, Susana, y la recorrida comenzó desde temprano, desde las 7 de la mañana y estás viendo a este grupo de voluntarias de Rosario Solidaria. Llevan termos, hay café, hay medialunas, hay algo calentito para poder arrancar al menos en estas mañanas que son realmente frías. Y nos acompaña Gustavo, que es una de las personas que vive en la calle, que duerme en la calle. Gustavo, ¿qué opinas de este desayuno solidario? Buen día. Hola, buen día. No, digamos, está bueno, digamos, está bueno que haya gente así, digamos, acá en Rosario porque fue una de las provincias que estuvo muy abandonada, digamos, a nivel social, digamos, que no había mucha gente que se solidarizaba con la gente de la calle. Y hoy ver esto y ver, digamos, todo esto es re lindo porque también, digamos, lo que pasa en otra provincia muy grande también que es Córdoba y ahora acá en Rosario es re lindo y que hagan las chicas, es como que le está dando un ejemplo a la... Sí, es como que le está dando un ejemplo a la ciudad, ¿no? Decimos, vos dormís en la calle, ¿en qué lugar? ¿Dónde pasás la noche? ¿Acá en la puerta del centenario del hospital? No, no, no duermo acá porque no se puede, digamos, porque hay una orden del director, duermo a la vuelta, me levanto y vengo a laburar todos los días y levantarse y saber que tener el desayuno caliente es lo mejor. ¿Por qué no vas a un refugio? Ahora porque tengo a mi perro. Ajá, mi compañero que vemos por ahí. Sí, mi compañero, ya como dicen, ¿no? A un amigo no es para. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Bueno, Mariana es una de las voluntarias que forma parte de Rosario Solidaria. Hoy comenzaron con estas recorridas, Mariana, ¿cómo van a continuar? ¿Qué se necesita? Así es, hoy comenzamos, las recorridas van a ser los jueves y los viernes, así que necesitamos voluntarios, queremos pedirles a todo el que quiera participar del voluntariado es voluntarios.rosariosolidaria.com Lo que hacemos es llevarle una infusión caliente a toda la gente que se encuentra en la calle y también algo para comer, bizcochitos, facturas, todo que nos colabora la gente. Así que, bueno, empezamos hoy. ¿Cuántas raciones aproximadamente tienen al menos para la mañana de hoy que comenzaron? Y mirá, hoy aproximadamente tendremos seis docenas de medialunas y cinco kilos de pan por ahí. Y también tenemos bizcochitos de la cumbre que nos brindaron. ¿Cuál es la recepción de todas las personas que están en situación de calle y ustedes se acercan con este desayuno solidario? Re bien, por suerte. Queremos agradecer porque siempre las empresas están con nosotros y por eso podemos llevar a cabo las campañas. Y la gente lo toma con mucha alegría porque es como un mimo. Encima, la mañana viene bien para empezar el día. Gracias, chicas. No, por favor, suerte. Bueno, ahora se van corriendo, Susana, para la terminal de colectivos porque continúan con estas recorridas. Y escuchamos la palabra de Gustavo, una de las personas que vive en situación de calle y al menos a mí me conmovió. No quiere ir a un refugio porque tiene su fiel amigo, que es el perro que está por allí. Al perro, al amigo no se lo abandona, dijo. A un amigo no se lo abandona. ¿Cómo se llama el perro, Belén? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? Beto. Beto, ahí está. El nombre es Beto. Beto, no lo abandona Beto, maravilloso. Qué lindo es Beto. Bueno, muy conmovedor. Entonces, Belén, ¿dónde puede llevar la gente lo que pueda acercarle para esta iniciativa de Rosario Solidaria? Mirá, Susana, se tienen que comunicar con el Facebook, que es www.facebook.com barra Rosario Solidaria. Ahí tienen toda la información de dónde pueden ir acercando todas estas donaciones que se necesitan. En principio, café, algo para comer, que pueden ser medialunas, bizcochitos o algunas empresas que recién nos contaban que estuvieron solidarizándose. Y también es importante voluntarios. Ahora veíamos cinco o seis chicas que se están moviendo en un auto particular, que es un vehículo de ellas, y que recorren la ciudad. Entonces, voluntarios que se puedan sumar y también es importante aquellos que tengan un vehículo. Lo de los voluntarios es lo más difícil de conseguir. Ojalá que haya iniciativas solidarias, especialmente en la gente joven, que a veces la tienen. Y los empresarios, por supuesto, para donar lo que haga falta. Inclusive panaderías de barrio, que a veces son las que más se conmueven con esto. Gracias, Belén. Hasta luego.